¿Como un perfil bajo, diferente al inicio del año, ahora en este segundo semestre? Yo pienso que el perfil del equipo siempre es el mismo, protagonista, buscando siempre tener los resultados en los lugares de privilegio donde debe estar el Junior. Estamos con toda la misma energía al inicio del año y para lograr los resultados que se nos escaparon el semestre anterior. Presidente, ¿cómo va lo de Iber Caicedo? ¿Qué falta para que ya esté listo para jugar en Junior? Vamos en eso. ¿Qué falta? Vamos en eso. ¿Hay alguna diferencia un poquito extendida como para cerrar el negocio? ¿O estamos cerca? Vamos en eso. Vamos en eso. Estamos haciendo las tareas a ver qué acontece allí. ¿El mercado está cerrado para Junior o de pronto puede venir algún jugador para terminar de reforzar la nómina? Lo más probable es que no. Creo que se ha hecho el esfuerzo de traer los atletas para las plazas que el cuerpo técnico quería. Razonablemente creo que ya estamos listos. Doctor, lo que pasa es que me quedo picando ahí, en el caso de Iber, cuando existe un acuerdo entre clubes, Junior y Vancouver, y unos plazos acordados, unas arras bancarias, un equipo serio como el Junior, y se arregla con el jugador, ¿cuál es el otro paso que está trabando la negociación? Bueno, en esos temas siempre hay complejidades y asuntos que, por resolver, estamos tratando de hacer las mejores cosas posibles, pero no todas las veces se logra lo que uno quiere. O sea, ¿la negociación ha sido compleja porque ha existido terceros que han involucrado? Bueno, digamos que en general son asuntos que escapan a veces de la voluntad de las partes. Digamos que no hay mayores detalles que podamos contar. Bueno, ¿y el caso de Homer Martínez? ¿Cómo llegaron a un acuerdo? Lo mismo, digamos. Omer está con nosotros y hay una situación con el Medellín que tampoco se vio, y entonces estamos en eso también. ¿Pero Homer tiene que regresar o sería? Es probable que regrese. Entonces, ¿no dice de última hora, doctor? Esperamos a ver qué acontece con eso también. O sea, hoy él está ya presentando exámenes, pero lo arregló con Medellín. Todavía no, entendemos que es noticia en desarrollo, como dirían ustedes. Gracias. 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 Gracias.